Por más de 30 años, Oneida padece los efectos de la fibromialgia y en este servicio de rehabilitación logra aliviarse desde que inició el tratamiento. En mi área aquí de rehabilitación, con la enfermera, poniéndome las semillitas, las agujitas y ya hoy por hoy estoy con tratamiento de los ozonos, que es donde me siento mucho mejor porque realmente ahí sí siento el alivio, el cambio. Como Oneida, varios sinfuegueros reciben la asistencia en la sala de rehabilitación perteneciente al policlínico Ernesto Guevara de la Serna. Afecciones respiratorias, somáticas y otras derivadas de enfermedades crónicas como la diabetes mellitus se tratan con más frecuencia en este servicio. En el caso del área 4 hay un proyecto muy bonito que es el proyecto del Parkinson, que le llamamos así, que lo atiende la defectóloga del área y que ya tiene un proyecto de más de cuatro años que ya existe, con muy buenos resultados. En nuestros servicios de rehabilitación tenemos diferentes tipos de agentes físicos con los cuales atendemos a nuestros pacientes. Servicios, o sea, agentes físicos como electroterapia, termoterapia, magnetoterapia, masaje, kinesiología, también tenemos otros de medicina natural y tradicional, ozonoterapia, tenemos también servicios de podología, de terapia ocupacional. Asistencia que responde a los principales problemas de salud de la comunidad para procurar alivio a quienes más lo necesitan. Mayelín del Sol Sistema, informativo de la Televisión Cubana.